Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de la UST. Hoy, la unidad se pondrá en la piel de un grupo de insurgentes que acaba de perder la guerra y se ve obligada al exilio. Sin embargo, antes deberá escapar por la frontera sur, el río que separa los dos países. Por suerte, todavía quedan simpatizantes de nuestra causa que intentarán ayudarnos a escapar. El enemigo sabe que estamos en las últimas y sospecha de nuestra huida. Nos está buscando y tiene los puestos fronterizos bien defendidos. Si conseguimos cruzar el río, nuestros aliados nos esperan con un helicóptero para nuestra evacuación. Pero hay que darse prisa, la noche se nos echa encima. Sálvese quien pueda, hoy será nuestra última salida. En caso de fuego durante el camino, orden de parar, despegar infantería y devolver el fuego. Vale, has oído. Vamos ahora en fuego. Vamos, chavales. Escaparemos todos. Recuerda que hay minas en el perímetro, ¿vale? Así que carretera principal. Hay una barricada, desplegamos izquierda. Orden de despegar izquierda. Desplegamos izquierda. Rompemos izquierda. Sí. ¿Paramos aquí? Abanta un poco más y paramos. Vale, para. Paramos, paramos. Desplegamos. Desplegamos, cubrimos la zona del pueblo. Acabo de encontrar un cadáver, César. Varios cadáveres. Parecen aliados. Señores, vamos a reportar la entrada de Whisky. Han visto contactos en esa dirección. Charly Bravo. Un voo 26 de lo mínimo 15 contazos avisados. Vamos, vamos, vamos. En el sprint, en el sprint. Vamos, vamos. 15 a 1, replayando los primos por carácter principal. Reportan incremento de infantería hasta 15 contazos. Oh, mierda. Sargento herido, repito, sargento herido. 15 a 1, saltar a la siguiente casa. Vale, enemigo desconocido No asuméis mucho, tenemos sargento y RTO caídos Mantener posiciones, esperad que se acerquen Médico está al este de la casa, tráemelos aquí si podéis Aliado llegando, aliado llegando por la cancha Voy a cruzar el fuego en 5 segundos, Juanma El cruzo, el cruzo, el cruzo ¿Estás bien? Estoy herido, estoy herido Estoy nervioso Creo que me he vendado pero me necesito asustenar No veo a nadie Están todos siguiendo rumbo a Whisky Rumbo 270 Dime Yo mantengo flanco directo desde el interior del pueblo Rumbo 240, la colina ¿Qué quieres? Que vaya Supresión en la colina Supresión en la colina Tengo el dedor, tenemos el dedor Pero es que no es poco, no puedo ponerse ¿Vale? Ok Si me gusta mucho Debería estar bien todavía, puedo aguantar, puedo aguantar Se ha cruzado, piz, que has cruzado La casa de los 40 Te le voy vendando Tendremos para toda la malla Tengan cuidado con la munición Lo que tenemos encima es lo que va a haber para el resto del operativo Vengo a dar apoyo aquí Recuerda conservar la munición, esto es lo que hay, nada más Copiado Ojo Vale, cobrado El enemigo sería este de Rimbo Sureco Ahí se ha puesto Franco, Rambo Eh, pino en paso Capi, capi Ahí está ahí, me ha hecho que hay quien lo hizo más Hostia, te dieron Polo, acuérdate de tu posición rumbo sur, ¿dónde está? Ok, respiro Me han tocado, ¿eh? Informo que tengo la... No, 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 no Rumbo 70, en el nodo de la colina De la Lomo Primera línea de árboles No, no, no estamos a cubierto, no estamos a cubierto aquí Fresnel, sal de ahí, no estás a cubierto Vis, te digo lo mismo Juanma, no te va mucho que estamos apretando Vale, va para allá Vale, tenemos noticias Un civil que ya quedaba en el pueblo nos ha informado de que han matado a todo el mundo Y se han llevado a nuestro contacto a un castillo que hay al whisky de aquí El siguiente movimiento será avanzar hacia el castillo una vez que repelamos la amenaza en este pueblo Vale, queda la torcida, yo cubro lo que sí Juanma, ¿cuántos cargadores tienes de mi munición? Tengo tres Arias, Arias, Arias al whisky, tira al whisky Preparando el contacto, whisky, whisky, ladera, whisky, 300 metros bajando Voy, voy, voy Seguimos Fresnel, seguimos, no nos paramos Creo que recibimos disparos por el Noreco No, no, están disparando al equipo alfa y nos están dando a nosotros los rebotes Puede ser Vale, señores, nuevas órdenes Vamos a movernos zumbos sur hasta internarnos en el bosque y después giraremos al eco Para intentar abatir los contactos que están acabando con el equipo alfa Tiene que ser muy rápida Los culos pegados a los árboles para avanzar Un contacto cercano, 20 metros Vale, vamos a continuar, tiza uno Tiza dos, mantenemos 20 metros por allá, tiza uno Tiza uno, 5 metros de separación entre hombre y hombre, vigilar que todos nos veamos Comprobado Venga, chicos ¿Ariad? Falva derecho tuyo Fresnel Tiza uno visual con cota, subimos ¡Ojo! ¿Dónde? Abatido Hombre ha herido, repito, hombre ha herido Sanitario herido, repito, sanitario herido Mierda El contacto está aquí enfrente Aguantad, mantenéis, vigilar esa cota a la tiza uno, ¿vale? Copy Aliados 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 Liados Líder, aquí RTO Adelante Orden de replegar a posición de Alfa Aliados Hacernos fuerte en esta posición y comprobar si es que da a todos los heridos Aliados, aliados, me he puesto Una vez que estemos tendremos que ir hacia la posición de repliego, cambio Pismicro está arriba Eh... Víctor, mantén... Mantén sur, ¿vale? Habría que separarse un poco Voy a la otra casa ¿Case? Dime César ¡Uh! Cuidado ¿De dónde ha venido eso? Eh... ¡Nos vemos a 180, a 180! Pues... No debería ser esa persona Esa posición es Charlie Mike ¿Qué? No es Negativo Charlie Mike ¿Es Charlie Mike o no? Negativo Recargo Seguro que no es Charlie Mike Interrogo Charlie Mike, Charlie Mike Aquí... Bravo, ¿cambio? Aquí... Bravo, interrogo... Charlie Mike ha abierto fuego recientemente, ¿cambio? Recibido Bravo, fin Recibido Bravo, fin Eh... ¿Te meto una o dos? Una, una No te entra, macho Tienes ya una Deja... Deja de reír yo... Con un poco de cariño Todo entra... No, eh, no entra... Deja de reír yo... ...Pues entonces déjalo... Está medio vacía, pero... Uno se mueve Vale, nuevas órdenes. Desde este punto de reunión avanzaremos rumbo whisky y en el que lleguemos a las reuniones del castillo, romperemos por el Zoom, rodeando el castillo y buscando la entrada principal. Sabemos que hay defensas en el castillo, si las encontramos, no nos enfrentaremos a ellas directamente, simplemente haremos juego de sucesión y seguimos avanzando buscando la entrada principal. Vino M1, avanzar 50 metros despacio, a ver si podéis ver algún contacto o algún fortina enemigo. A los 50 metros os detenéis. Copy. ¿Avanzamos un poquillo más? Sí. Hasta ese tocón de ahora. ¡Hay contactos! Empieza, Vino M1 atrás, Vino M1 atrás. ¡Replegar ya! ¡Replegar ya! Retrocedo, retrocedo, que no tengo munición. Tengo que recargar. Arias, ahorro munición. Tira para atrás. Vale, baja, baja Arias, te tengo que volver. Tres, mira, a la posición del Vino M1. Mantener, mantener aquí. ¿Qué habéis visto? Movimiento, sobre todo movimiento. ¿Rumbo, rumbo? A las 12, a nuestras 12. ¿Distancia? Unos... ¿En el desencreste? Sí, sí, en el desencreste, unos 100 metros. ¿Iba rumbo a la derecha? Vale, vamos a seguir. ¿Rumbo a la línea, no? Línea tiradores a la izquierda de... Claro. Iván de sur a norte. Dice a uno línea de tiradores a la izquierda de uno. ¿Queda tú? Sí, sí. Ojo aquí, eh, ojo aquí. Qué buena formación, gente. Acá hay... Podemos estrenarlos a 20 metros, eh. Seguimos. Castillo en visual. Vale, aquí hay un contacto abatido. Ojo, mucho cuidado, eh. Pasaremos por el sur. Alto formación. Rotura a la izquierda, rotura a flante izquierda. Vamos, uno. Dejamos. Dejamos un momento, tengo que coger munición. Vale, nada, nada. Forma, rotura. Ahora apago. ¿Rais? Último. Último. Hacemos rotura de árbol en árbol. Hacemos rotura de árbol en árbol. Último. Contacto a la izquierda. Último. Eh, ¿te es sobrepaso? Eh, mantén, mantén. Quitar último. Muy buen trabajo, gente. Seguimos avanzando. Último. Copi. Lo que ha dado, lo que ha dado. Último. Seguimos, seguimos, seguimos. Último. Último. Venga, va. Se saluda. Alta formación. Lulu, quédate detrás. Coño, no te metas a primera línea. Silencio, alto. Vino mi uno, saltar al muro. Lo tenéis a 20 metros. Saltando, saltando. Vamos, 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 vamos. En el muro. Dos, adelante. Izquierda despejada. Avanzamos por la izquierda. Pues dos, hasta el muro. Voy, voy, voy. Acá, ahí está avanzando. Avanzo, me cruzo. Con oído, tras medio. 10 metros de separación. César. Oído. Alfa está en la parte norte. Vale, cuidado, eh. Cuidado en la... ... ... Te cubro con tu espalda. Ahí, perfecto. ¡Mierda, mierda! Muy jodido, eh. Habría que tirar una granada. Asoma con el castillo. Tú agáchate, número uno. No te levantes. Tenemos que encontrarnos con el equipo astral, no es del castillo. No te levantes. No, tranquilo, no me... Hay otro tumbador. Una... Una de la... Dejame un segundo. Tienes permiso para que te haga por un minuto. Dejame, vamos, vamos, vamos. Granada va, eh. Vamos, vamos, vamos. Creo que la he colado, perfecta. Granada, granada. Granada, ha cubierto. Entramos, entramos, entramos. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! Vamos, vamos, que te queda así. A ver. ¿Te acusó? ¡Dudu! ¡Juan más! ¡Nido asegurada! ¡Uno herido! ¡Juan más herido! ¡Juan más herido! ¡Dudu, sigue! ¡Ya nos encargamos nosotros! ¡Sí, continúa con el... ¡Continúa con el... ¡Dudu! 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 Adiós, tengo una nueva información de presioneros. ¡Repite! ¡Vamos! El presionero de alto valor. Retenido en un vuelo al sureste de aquí, cerca del embarcadero. Están esperando la orden traslado. ¡Dudu! Pero yo no sé cómo coño ves, tío, porque es que yo no veo nada. Bueno, Arias, todos estamos igual. ¿A dónde vas? Arias, 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 atrás, atrás, atrás. RTO para líder, orden de marcar vuestra posición en mapa, cambia. Copy, en ello. Juanma, vamos a hacer una cosa. Coge por la mano a Arias y os vais rumbo a 120, 25 metros y al suelo. A ver qué veis. Ok. Ven, sígueme. ¿Me ves? Que no se le escape. Que no es, no es nada, tío. Estoy delante de tú y yo. ¿No me ves? ¿Me ves? Enciende el mapa a la brújula. No puedo hacer eso, tío. Nos van a ver. Retrocede y quédate ahí, estático. De acuerdo. Sí, está bueno. Avanzaremos rumbo a eco puro, 50 metros de árbol en árbol. Columna escalonada a la izquierda. Avanzamos. ¡Vamos! A los 50 metros, rumbo a 120. Mucho ojo con los contactos, eh. Vamos a hacer lo compacto de esto, ¿vale? ¿Ves en el descreste? Voy a cubierto. ¡Oh, mierda! ¿Pis? 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 Creo que ha caído, Pis. Mira, está aquí, está aquí. Vale. No, 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 ese no es Pis. Ah, es Cace, vale. Voy a poner a Pis a cubierto. Aquí, Bravo, le informo. Según nos acercábamos ligeramente a la posición... ...de... ...acercándonos hacia la posición para poder tener mejor... ...de su mano... ...y tenemos varios seguidos, ¿cuándo? ¡Vamos! Centro de mando, recuerda, tenemos que abatir ese DMT, eh. He tenido que meterte dos bolsas para levantarte, ¿no? Ya, es que he estado un ratillo... ¿Pis? ¿Cace, espeso de atribos? Cace ha caído... Cace ha muerto. ...el parque de vehículos de la estación. ¿Pis? Me habían dado en la cabeza, ¿verdad? Leico nos ha alejado. Interrobo, ¿es un... ...BTR o un BMP? Aliados. Noto visual. Un dado BMP se está alejando de la estación. No tenemos ahora mismo anticarros operativos. Estamos procediendo a recuperarlos, ¿vale? Tenemos que encontrar... ...tanto a Cace como a Pis para disponer de una P. Veo... Pis está aquí, le tengo. Intentar, pues, recuperar los heridos que tienen anticarros también. Está aquí, eh. Estoy en la estación. Está... ...está Pisk aquí caído en la estación. Listo, listo. Chual. Llega. Va a ir vendándole. ¿Cojones? Hay que hacerse fuerza en la estación. Es la orden del centro de mando. Espongo que os quita mi marido. Lo digo. Ya le me han dado el torso. Vale, empieza uno. Está cubriendo el flanco... ...flanco eco, ¿vale? Cuidado, cuidado. Pisa guant. Abatido. Le tenemos aquí. Estoy en el... ¡Oh! Me está disparando. Me está disparando. ¡Cuidado! Nos estáis disparando a nosotros. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Abatido en retaguardia. Vale, sigo... Estoy herido, eh. Estoy herido. A la méndote ahí. Después salgo más. Mierda, no me quedan vendas. La seba está en piso. César. ¿Sí? ¿Tienes vendas para dejarme? Bravo, recibido. ¿Alguien tiene vendas? Sigue habiendo mucha infantería en el centro del poblado que el camino ha descargado. Eh... Nuestra prioridad sigue siendo BMP. Recuerda, centro lo mando. Estoy herido. Estamos recuperando al RPG. Estoy herido y no me quedan vendas. Pero claro, ahora estoy bien. Vigo acercándose. No sé a Romanov. No sé a Romanov. Aquí Bravo hemos tomado el primer cruce. Estamos asegurando poco a poco. Cambia. Probable que tengamos a Romanov aquí, eh. Espera, espera. Sí. Habla con el líder, sí. Habla con él. Informa... Raist, informa que tenemos a Romanov. Oigo, oigo el BMP. BMP acercándose, BMP acercándose. Oímos el BMP, eh. Sí, señor. Rumbo... Rumbo 160. Viene hacia nosotros. 150 metros. ¿Lo tenemos encima? Muy bueno. Un BMP destruido. BMP destruido. Muy bueno. Vámonos. Vale, seguimos avanzando. Los de la casa, que vayan por la derecha. Cuidado. Cambiado. ¡Oh! Un nave dentro del embarcadero tenemos que coger posiciones defensivas y embarcará breve al... al objetivo Romanov. Contactos a la derecha. Contactos a la derecha. Fresnel. Granada. Fresnel. Sí. ¿Estás acubierto? Ahora sí. Vale, yo he tenido que retroceder, eh. Claro, claro. Nunca por eso quiero. Procepción, te aseguro. Comunica a Charremel. Tenemos dos lanchas aquí en el embarcadero. Usor toda la munición que tengáis y mantenerlos fuera. Eso es. Contrastar del fuego en el camión. Informan de negativo a coger las lanchas grandes. Tenemos que coger las Zodiacs. La marea está muy baja. Queda otro camión, eh. Había dos camiones viniendo para aquí. Vale. Todo vuestro. Descomunicado con un par de horas en el segundo. Nada, nada. Sí, sí. Estoy a probar la ciudad. Vamos. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado con la derecha. Medidme a la otra gorila, por favor Ahí está al frente, la traemos en el suave, está en gira de ir por aquí Para hacerme alguna medición, pues nos estamos cercando, ¿vale? Está avisado Torre Recibido PIS, ¿estás? Vale, ve bajando, ve bajando Ya llegamos Aquí estamos PIS, ¿estás? Aquí estamos PIS, ¿me copias? Sí Tenemos que iniciar el avance hasta el punto de extracción He visto... Joder, no sé qué cojones he visto ¿Qué has visto? Dime rumbo Diría que he visto algo rumbo norte, pero no tengo ni punto de acceder a un animal Contacto, contacto, contactos, contactos ¿Dónde? Norte, norte, norte 3-30, 3-30 Norte De derecha a izquierda Nos viene por 3-20 ¿Y MAUD? Ahora estás por radio Abatido, abatido, abatido Vale, nada Alquilibra buen visual con helicóptero Una venga a la verde si hiciese falta Sí, iría bien para poder vernos todos un poco La tiro Si alguien me queda venga a la verde que la tiré cerca del helicóptero para reclupación Ya la he tirado yo La he tirado yo Tira, no lo veo, ¿sabes? Tiene el helicóptero, ¿no? Sí, sí, yo hasta que no he llegado hasta aquí no lo veía Yo estaba ahí donde... aquí... Estaba así Bueno, hemos llegado al fin Ya íbamos a hablar water Venga Gracias.